La Organización Mundial de la Salud y UNICEF declaran del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un espacio oportuno para demostrar la contribución de la lactancia en la salud de los pequeños. Salvavidas contiene muchos micronutrientes y es un tejido vivo porque no solo contiene nutrientes, sino que también contiene enzimas, hormonas, factores de crecimiento, oligosacáridos, bacterias benéficas que ayudan entonces a que se dé, por ejemplo, un buen selle en los intestinos y por ende entonces prevenir ciertas infecciones y demás. Beneficios que también alcanzan a quien amamanta. Las mujeres pierden rápidamente el peso ganado durante la gestación y es menos probable que padezcan de anemia después del parto. Tienen menos riesgo de hipertensión, depresión postparto, osteoporosis, cáncer de mama y de ovario, especialmente en lactancia materna prolongada. Eso de que el mito de que solo después de un tiempo solo es grasa, eso es totalmente un mito sin fundamento, sin evidencia científica, porque en realidad esa leche humana sigue proporcionándole a ese bebé carbohidratos, proteínas, grasas, calcio, zinc y demás micronutrientes. No hay ninguna excusa ni condiciones para dejar de lado este vínculo vital entre madres e hijos. La lactancia es un reto porque algo, sobre todo las madres que trabajan, en este caso yo trabajo, he tratado de mantenerla 100%. Mi bebé, gracias a un bebé sano, ya prácticamente va para seis meses esta semana y no se ha enfermado, su piel está muy bien también y tratamos de mantenerle sus tomas al día para que pueda seguir nutriéndose adecuadamente. Además de ser un derecho del bebé, la lactancia materna contribuye a la economía del hogar. No son necesarias leches artificiales, biberones o elementos de aseo. Los niños amamantados se enferman menos, lo que disminuye el gasto de la familia de medicamentos y el ausentismo laboral de los padres. Milagros Córdoba, Telemetro reporta.